Vamos a dispararle Oh, holy shit No Viene tras de mi Hola dudes, yo soy Playch y bienvenidos de nuevo a Fortnite Esta vez vamos a jugar el nuevo modo de juego Que acaba de salir de Thanos De Infinity War, en el que básicamente Cae el guante de la infinidad, o no se como se llama Realmente, no he visto la pelicula, pero eso no importa El chiste es que cae esa cosa Y el que lo agarre se convierte como en un titan En Thanos, y tiene básicamente Mil de vida dudes No puede agarrar ningún tipo de Armas ni nada, pero tiene como Superpoderes, y el chiste es Encontrar a ese dude, básicamente cuando sale Esa cosa, cualquiera de los Jugadores que están en la partida lo pueden Ver y pueden saber donde está Uh, ahí va, ahí va Vamos, 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 vamos Uy, yo creo que si lo alcanzo Yo creo que si lo alcanzo, dude Yo creo que si lo alcanzo, vamos Venga, este dude está más abajo que yo, eso es un problema Eso es un problema bastante Bastante grave, no Vamos a intentar, vamos a intentarlo Vamos, vamos Voy a caer sobre el árbol No puedo caer sobre el árbol No Se armó la maciza Corre Thanos nos va a ejecutar a todos No, tenemos que ir por el arma Tenemos que ir por el arma No Mierda, nos van a hacer mierda Nos van a hacer mierda Ok, estos dudes Fueron por él Gracias amiguin Gracias amiguin Aquí debe haber gente Aquí debe haber más gente Oh shit Ok, lo maté, lo maté, lo maté Venga Venga Venga, otro Eso, eso, eso es todo Eso es todo Ok Tres kills No nos está yendo tan mal No agarramos a Thanos Pero no nos está yendo tan mal Aquí hay alguien, te lo puedo asegurar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? Ahí está Ok, ya lo maté Ahí hay otro Oh shit Eso no me lo esperaba Corre, corre, corre Ponte los 13 segundos Ok, si llega me mata Corre Seis Cinco Tres Dos Uno Oh Plechito, plechito, plechito Plechito, 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 plechito Venga, venga de ahí Venga de ahí Ok Venga, ¿dónde está Thanos ahora, dude? Ok, ya matamos a cinco dudes ¿Dónde está Thanos ahora? Oh, está fuera del mapa, dude Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo El chiste ahorita es matarlo Realmente hay un dude hasta ahí arriba Oh, le di Wow Oh shit Vamos Oh, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No me la creo No me la creo No me la creo Me quedaba ocho de vida Me quedaba ocho de vida Vamos, vamos Gilea Gilea, gilea, gilea Gilea Sí se puede, sí se puede Punto un poquito más Ahorita nos preocupamos por Thanos, dude Tenemos seis kills Seis kills Y Thanos está aquí cerca Entonces Nada más Es cosa de subirnos la vida Y pues tenemos que ir a buscarlo después de eso Supongo Este Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, dude La cosa con Thanos La cosa con Thanos es que Bueno, obviamente Te dicen dónde está en el mapa En todo momento Lo difícil, dude Es que Cada que mata a alguien Se le sube el escudo 100% O sea, se le suben los 200 de escudo que tiene Lo bueno es que La vida no se le regenera Entonces cada golpe que le den Este Cada golpe que le bajen esa vidita Le afecta bastante Bastante más de lo que creerías Diría yo Este Tengo poquitas balas Con mi Scar Eso no es bueno Eso nunca es bueno Y Thanos está para allá Este Me gustaría Oh Wow Ok, alguien me está cueteando Alguien me está cueteando Ok, vamos a intentar Ok Oh Plechito Plechito ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Qué estás haciendo, amigo? Ok, ok Vamos a agarrar esto de aquí Y ahorita 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 vemos qué onda Vamos a curarnos Vamos a curarnos, dude Ok, esto Yo sé que tenemos que ir por Thanos Pero es que me sigue llegando gente Y gente Y gente Y los tenemos que matar, dude No hay más que podamos hacer Ni siquiera sé si vamos a lograr Conseguir a Thanos En este En este nivel Para hacerte 100% honestos Pero bueno Vamos a poner esto aquí Vamos a poner eso ahí Eso así Y vamos por el lanzacohetes Eso puede ser buenísimo No me digas que otro ¿Dónde está? ¿Dónde está este dude Que me está disparando? ¿Dónde está? ¿Se mató? Se mató el tonto Se cayó y se murió Se cayó y se murió El baboso Ok Yo por mí Yo por mí está bien Yo por mí está fenomenal Para ser Para hacerte 100% honesto Thanos está allá arriba, dude Y yo ya no tengo vida Ok, vamos a intentar llegar, dude La verdad es que Híjole No sé cómo me vaya a ir No sé cómo me vaya a ir Vamos a intentarlo Por lo menos verlo Aunque sea de cerca Intentar verlo Me quedan 50 vidas Eso es bastante grave Diría yo A lo mejor podría llegar Por esa cosa Y que haya algo de vida Y tal vez podríamos hacer eso Vamos a intentar hacer eso Ahora que lo pienso Plechito, plechito, plechito Ok Venga Uf, sí Lanzacohetes Lanzacohetes chido Lanzacohetes chido Ok Y vamos a tener que dejar esta Vamos a agarrar esto así Ok Vamos a agarrar el launchpad Y vamos a ponernos los minis Dos minis Ok Venga Y este Vamos A ver si lo logramos Quedan 15 personas vivas Aquí si alguien me dispara abajo Estoy básicamente muerto Así que tengo que poner mi launchpad Pero bueno Ahorita ya estamos bien Ahorita ya estamos bien Ok Vamos a poner esto en lugar del mini Esto aquí Y mi launchpad Porque no vaya a ser que me maten Estaría grave Así que ya estamos aquí ¿Dónde está Thanos? Ahí está Thanos Vamos a pegarle Un tiro en la cabezota Venga Bueno no fue en la cabezota Pero no importa Le dimos Le dimos un tiro Vamos Vamos a intentar llegar Hasta arriba De esta cosa Bueno no sé Si valga la pena ahora Ahora que lo pienso Ok Hay que seguir pegándole Hay que seguir pegándole A mi amigo Thanos Ok El problema aquí es que tengo Pocas balas De AR Muy pocas balas Necesitamos más balas Vamos a ver si podemos Conseguir aquí balas Balas Balitas 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 Oh hay gente Escucho gente ¿Dónde están? Oh No puede ser eso posible No puede ser eso posible Oh Ahí está el Thanos Oh Alguien Alguien se acaba de convertir Alguien se acaba de convertir Me lleva Me lleva al tren Ok no pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Escar dorada Todo Uff Aquí está Aquí está enfrente de mí Vamos a dispararle Oh Holy shit No Viene atrás de mí Wow Thanos ¿Dónde está? Pelea contra Thanos ¿Dónde está? Está enfrente de mí Está encima de mí No Holy shit Ahí está No Que me deshizo Me deshizo en tres segundos Dos golpes y Pum Dos golpes y Pum Así es como murí Como murí Como murí Ok vamos a verlo No importa Estuvo buenísimo Tuvimos ocho kills La verdad Es que fue un buen juego De todos modos Aunque Thanos Nos haya deshecho la cara Estuvo bueno Así que vamos a verlo Vamos a verlo Cómo continúa esto Porque esto ya menos se acaba Entonces vamos a ver Si este Thanos Gana la partida O si pierde la partida Yo la verdad es que Le voy a este Thanos Porque me deshizo Me deshizo completamente Él sabía que yo estaba ahí Y dijo ¿Sabes qué? Voy a ir por ti No me importa Vamos a ver Vamos Thanos Nada más te queda matar siete personas Y ya Siete personitas Y ya Destruye eso Si te conviene No lo puedes usar amigo ¿Cómo crees? Nada más destruyelo y ya Ahí está Superpoderes Dude Superpoderes Ok Entonces tiene esa cosa Que brinca como Como un jefe Puedo darte unos golpes Bastantes Bastantes fuertes Diría yo Porque nos mató De dos golpes Y además tiene como Un láser morado Vamos a ver Si encuentra alguien Dude Esto está de miedo Esto está de miedo Vamos Thanos Tú puedes amigo Tú puedes amigo Oh le están lanzando Coetazos Pero ese cohete No le va a dar nunca Porque el dude Puede brincar Como un jefe Y mira Pum Deshace Deshace el mundo ¿Dónde está? Está ahí abajo Está ahí abajo Ya veo que se metió ahí La verdad es que No hay mucho que pueda hacer Ve dos golpes Y ya quedaste Ese es el problema Con Thanos O sea dos golpes Y estás muerto Por completo Míralo como baila todavía Este Thanos Sabe lo que está haciendo Este Thanos Sabe lo que está haciendo Me deshizo la cara Y Esto se vio Se vio Se notó Se notó El desechamiento de cara Por así decirlo A ver Oh ahí hay alguien arriba Ahí hay alguien arriba Ok ya lo vio Ya sabe que está ahí Va a intentar llegarle Está perfecto ahí Para que no le disparen Mientras brinca Y le va a deshacer O puede volar Y disparar Mientras está en el aire Eso está super pro Pobrecito ya O sea esta persona Voló Voló pero Va a morir O sea va a morir No hay de otra Uy se le escapó bastante pro eh No 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 Va a aterrizar Y Thanos Le va a deshacer la cara Ahí está arriba Ahí está arriba Vamos No puede ser que puso otro 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 brincolín Es que Lo están haciendo tonto A este pobre Lo están haciendo tonto Ok Ok ya deberían de estar aquí Enfrente Deberían de estar en frente de él Y por cierto Había alguien que estaba construyendo Ahí atrás No estoy seguro No no Quería destruir eso Pero no puede No puede destruirlo Sería demasiado bueno Ok a ver A ver Thanos Ponte las pilas dude Porque me estás haciendo quedar mal Me estás haciendo ver como un idiota Que todos se han escapado de ti Menos yo ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Venga tú puedes Hay alguien hasta allá arriba Alguien hasta allá arriba Vamos Si lo puede tirar Lo va a tirar Estoy seguro que lo va a tirar Le podría disparar un rayazo Si ahí está Destruye esa cosa Y adiós Oh ya le están disparando Ya le están disparando Oh se cayó Se cayó este tonto Ok ya vio el siguiente Ya vio el siguiente ahí enfrente Y ya nada más le quedan cuatro Y ahora se están enfrentando Esos dos dude O sea todavía se están enfrentando Entre ellos Oh le dieron un cuetazo A mi amigo Le dieron un cuetazo A Thanos No dude Oh shit Y ahora Ahora se le está bajando la vida Lo van a matar al tonto Lo van a matar Dale un golpe No que haces brincando Ok quedan dos dudes Quedan dos dudes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mátalo Mátalo Un golpe Un golpe Que haces brincando tanto Como es que me mató Es que Me sorprende Ok lo tiene que matar Para que le regeneren el escudo Si no Si no ya perdió Ok ya puso ese brincolín Tiene que quitar ese brincolín No hay de otra dude No hay de otra más que quitar ese brincolín O ya perdió Oh Vamos Thanos Golpe Golpe Otro No puede ser No puede ser No puede ser Tan malo Es que no puede ser tan malo Vamos Eso Ahí está Ok tiene escudo ahora 100% escudo Ganó Ganó Estuvo tan cerca Y todavía baila Y todavía baila Orange justice Bueno dudes Aquí vamos a dejar este video La verdad es que Aunque no hayamos conseguido Convertirnos en Thanos Me la pasé bastante bien Matamos a 8 dudes Que la verdad estuvo Bastante fenomenal Tuvimos una pelea Campal Uno contra uno Contra Thanos Y lástima que perdimos Pero bueno Mínimo lo logramos ver ganar Así que bueno Si te gustó el video Dale me gusta Si no te dan Dale me gusta Si eres nuevo al canal Suscríbete Que subo videos Todos los días Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!